El Vuelo Final Porque los detalles tienen que ir a la lectura de este libro sin duda Porque se van a asombrar Porque no es ni siquiera la ínfima pieza de la información que todos sabemos La gran magnitud de este caso al final es que no estamos hablando de un común criminal narcotrificante Estamos hablando de magnitudes de las cuales nuestra sociedad no puede comprender Estamos hablando de miles de cientos de toneladas que fueron transportadas de Colombia a Venezuela Para que Venezuela los transportara a los Estados Unidos por medio de los carteles mexicanos Para darte una idea En los Estados Unidos un precio promedio de un kilo de cocaína son 25 mil dólares por el kilo En la calle no En el caso de mi libro yo pongo en declaraciones y pongo la evidencia de cómo hacían Si llenaban un avión de 2.500 kilos esto era un cargamento que tenía más o menos aproximadamente 64 millones de dólares Y para que comprendas la magnitud de lo que estaba sucediendo En un año nosotros constatamos que fueron más o menos 120 toneladas de cocaína que estaba saliendo de Venezuela No estamos hablando de un criminal menor Estamos hablando de un país que estaba dejando que saliera por lo menos 120 toneladas por avión No estamos hablando en total son más de 400 toneladas Esto llegaba a los Estados Unidos ¿Cómo llegaba? En México se prestaba el gobierno para dejar que estas aeronaves salieran de México Hacia Venezuela a recoger los cargamentos Miles de millones de dólares para llevarlos a los Estados Unidos Pero ¿para qué el propósito del narcotráfico? Las sanciones El gobierno norteamericano sanciona a Chávez, sanciona a Nicolás Maduro No hay dólares Quiebran PDVSA No hay plata en Venezuela Y la manera de que ellos estaban haciendo el dinero Para las elecciones de hoy en día del 28 de julio Y para las elecciones de México Se llama narcotráfico Más de cientos de toneladas que se utilizaron para esto 120 toneladas de cocaína transportadas de Venezuela hacia los Estados Unidos Es un mercado de 3 mil millones de dólares Cuando tú no tienes ya la entrada de los petrodólares Ellos buscaron la alternativa La alternativa era el dólar que ellos odian Que quieren convertir en otra moneda Es la moneda particularmente que ellos estaban recibiendo por medio de la cocaína ¿Y cómo llega entonces ahora la investigación hacia quien se encarga del gobierno de México? Porque esto es muy delicado ya Esto es una conspiración Bueno, esto es un caso de conspiración que yo estoy poniendo en público Aquí debería de los gobiernos Todos los gobiernos deberían de tomar cartas sobre el hecho de que ahora estamos viviendo en una época Donde tenemos jefes de Estados que están directamente involucrados Dándole espacio a los narcotraficantes y los carteles para que puedan operar en sus países ¿Qué pruebas hay para esta investigación? 400 toneladas de cocaína es suficiente prueba De que ellos estaban llenándose con los dólares el narcotráfico Para poder llevar adelante el proyecto del socialismo del siglo XXI ¿Qué tanto les puede alcanzar la justicia en estos momentos a todas estas personas involucradas en este esquema millonario? Esa es probablemente la mejor pregunta de toda la noche Vivimos un tiempo de incongruencias Tenemos el Departamento de Justicia que hace sus investigaciones Y tenemos un ejecutivo que le deja salirse con la suya a estos narcotraficantes ¿Por qué? Porque están negociando No es la libertad y la democracia que todos queremos el 28 de julio Aquí lo que se está negociando son intereses Los intereses del petróleo Los intereses de las compañías que quebraron De alguna manera estas compañías tienen que pagarle lo que le deben a las compañías petroleras norteamericanas Aquí yo asumo en mi opinión personal Que el interés aquí es que los rusos o los chinos no se muevan adentro de Venezuela Para explotar el petróleo venezolano Aquí el interés es prevenir que los enemigos norteamericanos Puedan poner pie y tener una plataforma adentro de Sudamérica Esto va más allá del Deep State Entonces esto imagínense Esto no sabemos quien mueve los hilos Bueno aquí lo que si sabemos es que Nicolás Maduro Tiene un caso de narcoterrorismo en los Estados Unidos Y ya han caído varios de sus secuaces De toma de sorpresa lo que se anunció hoy en el Departamento del Tesoro Y el Departamento de Estado contra el tren de Aragua No y por cierto el tren de Aragua si tú te pones a pensar en la cronología como venezolano Como todo el mundo conoce desde hace varios años atrás Que sacaban las fuerzas de choque contra la oposición Ese es el tren de Aragua Y el tren de Aragua tiene nombre y apellido de quienes son los padres del tren de Aragua Es Hugo Rafael Chávez Y como Nicolás Maduro no pudo contener a esa gente Simplemente le abrieron las puertas Para que salieran como el monstruo A salir con el éxodo de los inmigrantes venezolanos Comandante, para despedirnos ¿Dónde podemos encontrar esta publicación? El libro está disponible en Amazon En sus dos ediciones en español y inglés Y creo que van a disfrutar de lo que el libro les va a presentar Estábamos en los estudios con Jesús Romero Comandante retirado de la Marina de los Estados Unidos Es el autor de esta publicación El vuelo final, como él lo dijo Disponible en Amazon Muchísimas gracias por su visita Amigas y amigos Hemos llegado al final del programa en el día de hoy Ya se encuentra en los estudios Miguel Ángel Rodríguez ¿Con qué viene? Con la entrevista Y nosotros nos despedimos Hasta mañana